Bueno Raza, vamos a comenzar con nuestra ensalada grileada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lechuga orejona, tenemos unas brochetas de tomate cherry, tenemos pimiento verde y tenemos unos limones eureka. Rociamos con aceite de oliva, nos vamos a ir a fuego directo. Nuestras brochetas, nuestros pimientos y por último nuestros limones. Dos minutos por lado y volteamos. Pasando los dos minutos retiramos. Ya marcados los sacamos. Esprimimos nuestros limones tatemados, seguimos con sal, pimienta y mostaza. Para terminar aceite de oliva, batimos. Probamos para rectificar. Uff, a la primera. Sacamos unas julianas de nuestros pimientos. Vamos a retirar el rabo. Rociamos nuestra lechuga, vikingo style raza. Ahora nuestros pimientos y por último nuestros tomates cherry. Agregamos la vinagreta de nuestra ensalada. Y la mezclamos, la rascamos acá, miren. Ufa, le dejamos caer la lluvia de parmesano. Terminamos adornando con unos crutones. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!